Sí, decimos a la capacidad y a la voluntad de integración del inmigrante, porque hasta la Francia en marcha del señor Macron, el ídolo de Ciudadanos, está expulsando a más de 200 sospechosos de yihadismo. Se ha dado cuenta de que el Islam, sobre todo si recibe influencias y financiación extranjera, se convierte en un peligro para la civilización que le acoge. Hay que tomarse en serio el yihadismo, porque no ha desaparecido. Y porque sigue decapitando a personas bajo el grito de Alá es grande. La semana pasada volvió a ocurrir y no era un lobo solitario, fueron detenidos un grupo de ellos. Y no solamente actúan con cuchillos, también lo hacen a través de la educación, menospreciando a las mujeres, a las que luego otros grupos aquí utilizan para hacer escenitas o sembrando el odio o la civilización a aquellos países que les están acogiendo. No son pocos, señorías, los imanes musulmanes que tratan de avisarnos de ello, mientras ustedes miran hacia otro lado con ese complejo, yo creo que estúpido, de quien odia su propia cultura y se arrodilla ante cualquier cultura que es ajena.